A Rosicero le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso, tuvo dos propuestas y le dije, ¿Vas a querer o no vas a querer? ¿Y? ¿Y? ¿Ven? O sea, hay dos propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Me hicieron otra propuesta y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no, ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad. A seguridad, seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Estaba tentador lo otro. La jefatura de gobierno. Pero, este, le agradezco mucho.